Ajúas Odessa, Ajúas Odessa, Ajúas Mexican Restaurant en Odessa, el restaurante perfecto para disfrutar de auténticas recetas mexicanas, especiales todo el día, todos los días, este martes el plato La Lamparita por solo 10.99, platos mexicanos de combinación empezando de 3.99 a 7.99 el plato, Ajúas Odessa, Ajúas Mexican Restaurant en Odessa, el restaurante perfecto para disfrutar de auténticas recetas mexicanas, visítenos hoy. ¡Gracias!